Javier Esparza, candidato de Unión del Pueblo Navarro al Gobierno de Navarra. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está usted convencido de que va a ser el presidente del Gobierno de Navarra? ¿Está preparado para ser el presidente del Gobierno? Si no, no hubiera dado el paso que di en su momento. Yo creo que sí. Confío mucho en los navarros, confío mucho en esta tierra y creo que tengo la preparación y la formación necesaria y la visión necesaria para poder ejercer ese papel que para mí sería un tremendo honor. Usted es la cara renovada de Unión del Pueblo Navarro, pero ¿se ha renovado UPN o sigue siendo el mismo partido? Yo creo que hemos hecho un esfuerzo desde el punto de vista de las caras, de 19 parlamentarios que tenemos hoy, creo que repiten cuatro en la lista. El 60% creo que es renovada. El Cadeza de Lista, efectivamente, es renovado también. Y luego, bueno, pues yo creo que estamos poniendo encima de la mesa compromisos con los ciudadanos porque conocemos esta tierra y tenemos muy claro que hay que escuchar, que hay que estar cerca. La hemos pisado, hemos estado en, yo creo que en la práctica totalidad de las localidades, desde hace mucho tiempo, no solo de ahora. Y bueno, y sabemos que es otro momento y que la sociedad está pidiendo otras cosas. ¿Les ha hecho un favor las últimas declaraciones de Albert Rivera sobre el pueblo navarro? Yo creo que han hecho mucho daño a Navarra. Creo que jugar con estas cosas es peligrosísimo. Me parece, bueno, pues que a nivel nacional se traslade la imagen de que Navarra es una tierra que tiene privilegios. Creo que es falso, creo que es irreal y creo que no es justo. Y me parece, bueno, pues que ha hecho mucho daño a Navarra. Desde el punto de vista electoral, pues los ciudadanos sabrán, pero desde luego para nosotros, bueno, pues es un ataque frontal a lo que somos y negativo del todo. Pues el señor Diego Paños, el candidato de Ciudadanos aquí en Navarra, aún intentando aclarar más las cosas, aún ha echado más leña al fuego. Ha dicho que al fuero se le puede tener cariño, pero que no va a ninguna parte. El fuero es un derecho histórico, es un derecho constitucional, reconocido en la Constitución Española. Y el fuero lo que nos permite es el autogobierno, lo que nos permite es a través de la hacienda recaudar impuestos y a partir de ahí tomar las decisiones y repartir ese dinero de todos los navarros en aquello que nos parece más importante. Eso nos ha permitido bienestar y desarrollo en esta tierra desde hace muchos años. Y si al señor Paños eso le parece, en fin, pues que no es importante, pues creo que no sabe que es Navarra. ¿Se han cerrado las puertas con estas declaraciones ciudadanos para que ustedes pacten con ellos? Nosotros jamás vamos a votar en contra de que la hacienda navarra desaparezca, de poner en riesgo algo que es la esencia, que es el corazón de lo que somos y que es bienestar, ha sido bienestar y sobre todo es bienestar para el futuro de los navarros y oportunidades. Eso es incuestionable. ¿Descarta pactar con ciudadanos? Si Ciudadanos no entiende cuál es la realidad de Navarra, desde luego. ¿Tendrían que dejar eso a un lado para que ustedes se sentaran a hablar con ellos? Sin duda. ¿Y si no lo dejan, no hay nada que hacer? Pues no hay nada que hacer. El señor Pachi Zabaleta ha dicho hoy que existe el riesgo de que UPN facilite un acuerdo PSN-Geroabay. El señor Pachi Zabaleta... ¿Qué hay de esto? Pues bueno, pues el señor Pachi Zabaleta vive muy lejos de la realidad. No hay nada de esto. Nada de esto. ¿A usted no se le ha pasado por la cabeza en ningún momento? Para nada. ¿Con quién está dispuesto a pactar entonces? Lo hemos dicho muy claro, con aquellos que defiendan la Constitución Española y el amejoramiento del foro. ¿Qué hacemos con PSN? Si llegamos a un acuerdo, encantado, si lo hemos hecho en otras ocasiones y bueno, en esta, ¿por qué no? El Partido Socialista lo lleva en las siglas. Partido Socialista de Navarra y PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Navarra y España, nosotros también defendemos. Navarra y España, entra. ¿Dicen ellos que no quieren nada con ustedes? Bueno, pues ellos tendrán que decidir, pero desde luego si no quieren nada con nosotros y lo que eso supone es que aquí haya un gobierno que nos lleve hacia el independentismo vasco, liderado por independentistas vascos, pues creo que no harán honor al nombre que llevan. ¿Pero por qué cree que PSN está en esas? ¿Por qué insiste tanto en que no quieren pactar nada con ustedes? También hay otros partidos que ya han dicho que con ustedes no quieren pactar. ¿Va a poder usted establecer pactos con otros partidos? ¿Se ve usted capacitado? Yo espero que sí. Siempre he sido capaz de llegar a acuerdos con diferentes en el departamento donde estoy ahora y en otros ámbitos también. Al final yo creo que hay que ponerle sentido común, hay que ponerle voluntad, hay que tener cintura y hay que querer y hay que poner a Navarra y a los navarros en primer lugar. Y desde luego mi mano tendida la van a tener. Y no creo que debiéramos tener grandes problemas. ¿Cintura como para pactar con Guero Abay, con Usube Barcos? Pues no. Para eso no, porque Usube Barcos es el PNV y el PNV lo que quiere es que Navarra deje de ser Navarra y que Navarra se integre en el País Vasco y de ahí Euskal Herria. Y nosotros eso creemos que es malo para Navarra. Así de claro. Y si Guero Abay eso también lo deja, como Ciudadanos deja el fuero, ¿ustedes se sentarían a hablar? Nosotros en esta legislatura y en otras podemos llegar en el Parlamento a votar conjuntamente y con otros y también con Guero Abay puntos concretos. Llegar a un acuerdo, yo desde luego no lo veo por ningún lado. ¿Y es posible una investidura apoyada por ejemplo en PSN, en el PPN y en Ciudadanos con ustedes también? ¿Eso lo veo posible? Vamos a ver qué es lo que dicen los ciudadanos el día 24, pero podría ser posible. ¿Y con Podemos? ¿Se fía de Podemos o los tiene descartados completamente? Podemos ha dicho, yo ya he dicho, Podemos es a mi juicio la marca blanca de Bildu en Navarra. Podemos está presentando en las principales ciudades de Navarra, Pamplona y Comarca de Pamplona, con marcas distintas y luego se está presentando sobre todo de Pamplona hacia abajo, que es donde no está Bildu. Y han hablado en Madrid y tienen un acuerdo que anunció el señor Araiz entre EH Bildu, Guero, APNV, Podemos e Izquierda Esquerra. Un acuerdo de gobierno. Bueno, pues yo de Podemos desde luego, yo no cambio Navarra por Venezuela, ni de casualidad, con lo cual con Podemos no hay nada que ver. Todos ustedes han hecho durante estas entrevistas preguntas al resto de candidatos. Vamos a ir con la primera, la va a formular José Miguel Nguyen, el candidato de Izquierda Esquerra. Ya está UPN preparado, ya ha asumido UPN que va a pasar a la oposición. Ya lo tienen las gentes de UPN asumido y están preparados para ello. UPN lo que asume es que se presenta a las elecciones con mucha ilusión, con mucha fuerza, convencido de que va a ganar estas elecciones y además convencido de que vamos a formar gobierno. ¿Qué se siente cuando todos le atacan a uno? Bueno, pues a veces impotencia porque no se puede responder a todo el mundo y por otro lado, bueno, pues yo creo que ha sido la tónica de toda esta legislatura y tampoco nos sorprende. A mí no me ha pillado por sorpresa. ¿Creen que tienen motivos para que le ataquen a usted y a Unión del Pueblo Navarro? Bueno, yo creo que al final, si ponemos en una balanza ciertos errores y a Unión del Pueblo Navarro en los últimos años, ya no solo en esta legislatura, situamos a Navarra en una Navarra que no la cambiaremos por ninguna comunidad autónoma de este país. Y esa es la realidad. Y cuando yo a estos que critican todo, y nos critican todos, les pregunto por qué comunidad nos cambiamos, pues todo el mundo se calla. Y esa es la verdad. Con lo cual, bueno, pues nos habremos equivocado y entre los errores hay que pedir perdón y hemos acertado. Pero en ese balance lo que cuenta es que Navarra es una tierra hoy donde, vamos, que nos cambiaría cualquier comunidad de este país porque es una tierra, bueno, pues donde se vive bien, se puede mejorar y se debe mejorar y para eso nos presentamos a las elecciones. Pero, ojo, no nos cambiamos por nadie. Uno de cada tres ciudadanos no sabe a quién va a votar. ¿Por qué no conectan con los ciudadanos? ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo creo que ha habido, ha sido una legislatura muy compleja desde el punto de vista económico, no solo en Navarra, sino a nivel general. Esto no ocurre solo en Navarra, sino ocurre en el conjunto de España, en otros países de Europa también. Y bueno, y eso al final desapega de la política. Y luego, bueno, pues en España, no en Navarra, que quede claro, en España se han dado unos casos de corrupción que son vomitivos, que son una vergüenza y que, lógicamente, pues hastían a la gente y la enfadan. Y a partir de ahí, pues terminamos estando casi todos en el mismo saco. Yo creo que eso no es justo, pero es real que puede haber gente que piense eso. Y eso, pues tenemos una justicia en España que debiera ser más rápida para aclarar este tipo de temas. Quien hace lo que no tiene que hacer, lo que tiene que hacer es devolver si se ha llevado algo e ir a la cárcel de inmediato. Y seguramente los ciudadanos tendrían, pues, mucha más confianza. UPN, como dicen algunos miembros de la oposición, ¿no se ha movido en la última legislatura entre corrupción y corruptelas? Para nada. Que me digan a mí un cargo político de UPN que, en fin, corrupción, que tenga una sentencia o que esté en la cárcel o... Y ponemos el mapa de España y vemos dónde está la corrupción. Y en Navarra no hay corrupción. Digan lo que digan. Los Eres en Andalucía, Gürtel, en Valencia, Bárcenas, en Madrid, los Puyol, en Cataluña, el PNV, poniendo un 4% el cazo. En fin, aquí no hay nada de eso. ¿No le pesan a usted las dietas de la caja? Las dietas es un tema que se judicializó en un momento determinado. La sentencia dictó que no había absolutamente nada. Hace tres años que eso no ocurre, dijimos que estaba mal y se pidió perdón. Y no ha vuelto a ocurrir ni va a volver a ocurrir. Vamos a seguir escuchando una pregunta más. La va a formular el candidato de EH Bildu, Adolfo Araiz. ¿Estaría dispuesto UPN a aceptar el resultado de una consulta en la que los navarros se pronunciaran sobre su grado de articulación y qué relaciones quieren mantener con Álava, Pizcaya y Guipuzco? Los navarros votan cada cuatro años y se pronuncian cada cuatro años. Esa es la realidad. Se está hablando de que los navarros no pueden decidir. Cada cuatro años los navarros deciden. Y hasta ahora los navarros, en un 70%, han decidido que Navarra quieren que siga siendo Navarra porque votan a formaciones políticas que quieren que Navarra siga siendo Navarra. Eso es lo que están votando los ciudadanos. Y además lo hacen en una situación en que, gracias a EH Bildu y a sus actitudes, a mi juicio en muchas cosas totalitarias, pues en algunos lugares lo hacen con falta de libertad. O sea que no tiene usted intención de aceptar una consulta aparte de las elecciones. Que en las elecciones votamos un programa, entre otras cuestiones. Estamos votando un programa y estamos votando una ideología. Y estamos votando que queremos que sea Navarra en el futuro. Y quien vota UPN sabe que está votando Navarra dentro de España, Navarra con su autogobierno, y el que vota a EH Bildu o el que vota a Gueroa sabe que está votando independentismo vasco. Esa es la realidad. Vamos a escuchar dos preguntas en una porque prácticamente son similares. La fórmula, la candidata de Gueroa Bay, Usube Barcos, y la candidata de Podemos, Laura Pérez. Señor Esparza, ¿puede usted defender sin sonrojarse la gestión que han hecho del Navarra Arena, donde no hay escrita una sola línea de plan de viabilidad? Señor Esparza, me gustaría saber cuántos asesores se van a necesitar para llevar a cabo los informes de viabilidad del Navarra Arena. Yo creo que hay un informe de viabilidad del Navarra Arena. Lo que ha dicho la señora Barcos es falso. Es un informe de viabilidad, es un estudio y un análisis del uso que iba a tener. Es verdad que se hace antes de que empiece la crisis, con lo cual no está actualizado, porque luego viene, en fin, una crisis que ha sido brutal y habrá que adaptar y habrá que abrir ese espacio. Pero el estudio de viabilidad está hecho y para qué iba a servir también está hecho y los usos que iba a tener también están. Con lo cual, estudio de viabilidad hay. Lo que pasa es que es un estudio de viabilidad que es verdad, que a todo el mundo le pilla la crisis y a nosotros nos pilla la crisis. Y a ese estudio de viabilidad le pilla la crisis. ¿Qué va a hacer usted si gobierna con el Navarra Arena? Abrirlo. Es lo que ha dicho la Cámara de Contos. Yo lo respeto y creo que además es una infraestructura que, como le pasó a evaluarte en su momento, en unos años va a ser imprescindible en la vida de Navarra y en la vida de Pamplona. Le voy a pedir ahora brevedad en las siguientes cuestiones. Vamos a intentar abordar el mayor número posible. Tren de alta velocidad. ¿Qué hacemos con él? ¿Es para viajeros? ¿Es para mercancías? ¿Ese es el futuro que necesita? ¿En Navarra? Es un proyecto que nos hace que a esta tierra más competitiva. Es para mercancías y es para viajeros y es un proyecto del que no podemos quedarnos al margen. ¿Con el monumento a los caídos de Pamplona, qué hacemos? Pues lo mantenemos. En este momento es un espacio cultural, es un edificio que está protegido y no creo que nadie esté pensando que es un homenaje a nada. Con lo cual, mantenerlo, sin ninguna duda. ¿En nombre de la plaza, conde de Rodezno, lo cambiaría usted? No. ¿Por qué? Porque, bueno, ya es un debate que se tuvo en un momento determinado, creo que incluso a nivel judicial, y creo que nada tenía que ver con algo que algunos quieren que tenga que ver. Y eso está por sentencia. ¿Se debería hacer pública la lista de defraudadores en España? A mí me parece que sí. ¿Serviría para aumentar la transparencia, para poner... ¿Para evitar otros males, para qué? Serviría para poner colorado a la gente que no está haciendo bien las cosas. Y a mí eso me parece que está bien. ¿Primera medida contra los desahucios el día que sea presidente? Hemos tomado ya algunas. En esta legislatura, yo creo que hemos... Más de mil familias han sido atendidas en una oficina que constituimos, para que no fueran desahuciadas. El Banco Foral de Viviendas está ayudando en algunos casos, y hemos negociado que esas mil familias no terminarán desahuciadas. Es decir, ¿se puede hacer algún esfuerzo más? Pues igual sí, pero yo creo que en este momento, en Navarra, pueden ser contados ese tipo de casos. ¿No cree usted que UPN tenía que haber sido más contundente con este asunto? Bueno, pues quizás sí, pero lo que digo es que hemos negociado con entidades financieras para que mil familias no fueran a la calle, y no han ido a la calle. ¿Bandera roja y foral o bandera española? Pues es que coincide que la bandera roja y foral está dentro, el escudo de la española, con lo cual las dos... ¿Y si solo puede colocar una en el balcón? Si solo puedo colocar una en el balcón... ¿Cuál colocaría? La de Navarra. ¿Euskera para quién? Para aquel que quiera aprenderlo sin ningún tipo de imposición. ¿A dónde cree usted que va a llegar la reforma de la ley de la euskera? ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, pues vamos a ver, pero a mí me parece que ya teníamos una ley que era buena, que permitía que aquel que quiera estudiar euskera lo pudiera hacer. Hay una y Castola en Fontellas, otra en Lodosa, tenemos en Tafalla, tenemos en Estella, tenemos en Pamplona, en la Comarca, tenemos en la zona norte... Bueno, pues vamos a ver, habrá que ponerle sentido común. Y era una ley, además, con un 70% de apoyo al Parlamento. La actual ley tiene un apoyo de en torno al 54%, me parece que es. ¿Cree usted que UPN tenía que haber sido un poco más flexible con el tema de la euskera en Navarra? UPN ha hecho que la euskera se desarrolle como en los últimos años, en los últimos 20 años, de una forma muy importante en Navarra, cumpliendo la ley. Y hemos estado gobernando nosotros. Esa es la realidad. Lo que UPN dice sobre la euskera es que euskera sí y política no. Nosotros llevamos entre los 20 primeros tres euskaldunes, que han nacido y que han crecido en euskera. No hay ningún problema. ¿Y por qué no hacen suyo el euskera? Bueno, pues ese es uno de los retos que yo creo que tenemos, porque hay gente que se ha dedicado a robárnoslo. Yo el otro día veía unas imágenes de la Corrica, entrando en un municipio en Navarra, y detrás estaban las fotos de los presos y las icurriñas. Y eso es hacer política con la cultura y con la lengua, y de eso, pues bueno, hay gente en Navarra que sabe mucho. Si usted gobierna, ¿va a ir al próximo Nafarrogañez? Pues es posible que sí. ¿Por qué hasta ahora no ha ido nunca nadie de UPN? Pues porque hemos sentido esa manipulación y esa falta de respeto. No. Si hay respeto, yo estaré. Si no hay respeto, no. ¿Qué hacemos con los colegios concertados? Defenderlos. Forman parte de un sistema educativo que al final a mí me parece que es el mejor sistema educativo de España y que hay algunos partidos que lo que quieren es, en fin, hacerlos saltar por los aires. Y desde luego eso no lo vamos a permitir. ¿Legalización del cannabis sí o no? No. ¿Aborto sí o no? No. ¿De ninguna manera? Nosotros cumplimos la ley, pero estamos a favor de la vida. Siempre lo hemos estado. Hemos mantenido el mismo criterio hace 20 años que el que tenemos hoy. ¿No hay supuestos de los que hablar? En la ley hay algunos supuestos que están recogidos. Osasuna, ¿se siente usted responsable en alguna medida de lo que ha ocurrido? No. ¿Usted en la etapa en la que fue director general de deportes? Para nada. ¿No? Yo tuve una relación con Osasuna que, bueno, desde el punto de vista deportivo, no, la verdad que no. Hay muchos que le miran a usted buscando responsables, responsables a los que echar encima la deuda de la que el club ahora mismo ha visto. La deuda estaba vinculada con el Departamento de Economía y Hacienda donde yo no estaba. Es decir, yo me encargaba del deporte, del deporte base. Efectivamente tenía relación con Osasuna y con todos los clubes que estaban en el primer nivel, pero desde el punto de vista deportivo, no desde el punto de vista de la deuda. No tenía conocimiento de nada de lo que se ha contado. De lo, vamos, de estas cosas que hayan. En los pagos, etc. Usted dice estar preparado para gobernar con Bildu, pero Bildu dice, perdón, usted está preparado para gobernar, dice, pero Bildu, perdóneme, pero Bildu dice que usted no es un buen gestor, que incluso ha llevado a la ruina al Ayuntamiento de Ahoid. Pues eso es falso. No hay más que ir a Ahoid y hablar no solo con la gente de Ribatasuna de Ahoid, sino con la gente normal de Ahoid. En Ahoid se hicieron un montón de inversiones, ahí están las inversiones, ahí está la calidad de vida de los vecinos, ahí están los servicios, y hoy el Ayuntamiento, lo que pasa es que todos los ayuntamientos tenían que haber tomado decisiones. Si lo que se hace es gastar más, que el gasto público, por ejemplo, sea mayor en funcionarios del que teníamos hace unos años, pues lógicamente se complican las cosas, pero esas son decisiones que está tomando el equipo que gobierna en este momento Ahoid. Vamos a escuchar una pregunta más, la va a formular la candidata del Partido Socialista, María Chivite. UPN tiene un acuerdo con el Partido Popular, y este acuerdo lo que ha supuesto en esta legislatura es que hayan votado UPN a favor de la reforma laboral, que haya votado a favor de la paralización de la ley de dependencia, y que votara a favor también de acabar con la universalidad de nuestro sistema sanitario. La pregunta es, ¿va a seguir UPN y Javier Esparza con el seguidismo del Partido Popular a todos sus recortes que tanto daño están haciendo los ciudadanos de Navarra? Yo niego la mayor, no hay seguidismo del Partido Popular. Nosotros cuando hemos tenido que decir las cosas claras al Partido Popular se las hemos dicho, y cuando hemos tenido que defender los intereses de los navarros lo hemos hecho. Con lo cual, bueno, pues nosotros conforme vayan llegando los acontecimientos, pensaremos en Navarra, en lo que interesa a los navarros, y a partir de ahí fijaremos una posición. Y si tenemos que posicionarnos en contra del gobierno del Partido Popular, lo haremos como lo hemos hecho en alguna ocasión, y hemos llevado temas al constitucional, porque pensábamos que era un ataque frontal a la autonomía y al autogobierno de Navarra. Turno para la candidata del Partido Popular, Ana Beltrán. ¿Usted se ha comprometido a que, si es presidente del gobierno de Navarra, reducirá las listas de espera en sanidad? Actualmente usted es miembro del gobierno de Navarra. ¿Por qué no ha exigido a los miembros de su gobierno, si es una necesidad tan urgente, que ya tome las medidas que usted quiere proponer para la siguiente legislatura? Pues porque ya llevamos un año bajando las listas de espera. Esa es la realidad, y la tendencia es a la baja. Se ha cambiado el sistema, y el sistema nos va a terminar posicionando, haciendo un esfuerzo mayor en la próxima legislatura, en los números en los que yo he dicho, pasar de 84 a 60 días en cirugía, pasar de 60 a 40 días en listas de especialistas, porque las cosas no se hacen de un día para otro, y las medidas que nosotros hemos planteado en el programa están controladas y son reales, a diferencia de algunas de las que ha anunciado la señora Beltrán. ¿Es dura una campaña en la que uno hace muchas promesas y al mismo tiempo se le dice, pero por qué no lo ha hecho antes? Si usted formaba parte de ese gobierno, ¿por qué no lo ha hecho antes? Pues porque los momentos son diferentes, y esa es la realidad. En el año 2014 nosotros crecimos el 2% y bajamos la tasa de paro en 1,5%. Si esto se continúa así, si continuamos en un momento de crecimiento, si a partir del 24 de mayo hay un gobierno sensato en Navarra que da estabilidad y confianza a los empresarios, que son los que generan empleo, si eso ocurre, seguiremos y llegaremos a bajar la tasa de paro por debajo del 10% y eso nos permitirá hacer cosas que hasta ahora no hemos podido hacer. Esa es la realidad, porque cada momento tiene lo suyo. ¿Cómo valora usted la última legislatura y en particular la gestión de Yolanda Barcina? Pues yo creo que una legislatura durísima desde lo económico, creo que hemos tenido una gran presidenta, una gran presidenta para un momento complicado que ha dejado una barra que para sí la quisieran otros, porque no la cambiaría nadie por nadie. Desde ese punto de vista se han tenido que tomar decisiones que han sido a veces impopulares, pues porque hemos tenido un 25 menos de ingresos. Esa es la realidad. Y eso le ha tocado hacerlo a ella. Yo, tiene, vamos, todo mi respeto absoluto. ¿Quién no ha querido que Yolanda Barcina estuviera más en campaña, usted o ella? No, pues vamos, Yolanda, quedamos en que íbamos a estar en los mítines de las cabeceras de Merindá, que son importantes en Navarra, estamos haciendo esos mítines de forma conjunta, y luego, bueno, pues la campaña electoral se ha diseñado, pues en la que están participando, en los mítines sobre todo, gente que va en la lista del Parlamento, y yo que también, pues estoy dando un mítin todos los días, y ella me acompaña a mí, pues ayer estuvimos juntos en Tafalla, mañana estaremos en Tudela, hemos estado en Estella, en Pamplona, en el mítin central, y dice, bueno, pues donde pensamos, entre los dos, porque además lo hablamos, que tenía más sentido. ¿Debe hacer autocrítica a Unión del Pueblo Navarro? ¿Debe incluso llegar a pedir perdón a la ciudadanía por algo? Seguro que nos hemos equivocado, yo de eso no tengo duda, y cuando uno se equivoca, pues hay que pedir perdón, y yo creo que lo hemos reconocido, que hay cosas que dices, bueno, pues se podían haber hecho de otra manera, después de ver las cartas también es muy fácil a veces analizar, pero desde ese punto de vista no tenemos ningún complejo, en cuando hay algo evidente donde nos hemos equivocado, pues decir, pues nos hemos equivocado. ¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar si es presidente del gobierno de Navarra? A mí me parece, es algo etéreo, pero para mí me parece muy importante, y tiene que ver con la libertad, hay que ganar espacios de libertad en Navarra. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Pues estando en la calle, y estando en los sitios donde hasta ahora, bueno, pues era difícil estar, y si puedo estar sin escoltas, mejor que con escoltas, y eso es ganar espacios de libertad que creo que son vitales para el desarrollo de Navarra. ¿Tiene alguna buena idea para bajar la tasa de paro? Yo creo que la estabilidad dará confianza a los empresarios, y a partir de ahí nuestro régimen fiscal nos permite tomar decisiones que van a hacer de esta tierra más atractiva. Un tipo único, el 19%, es una de ellas, premiar a las empresas que reinviertan sus beneficios en hacer más competitiva su empresa, es otra de ellas, ayudar a los autónomos, facilitar el que el trámite administrativo sea mucho más ágil de lo que es ahora, nos tiene que diferenciar con respecto a otros territorios, con respecto a otras comunidades, yo creo que tenemos medidas concretas que nos van a ayudar, sobre todo si somos creíbles, y si damos confianza a esos empresarios que son los que tienen que generar empleo. Y con los impuestos, ¿qué va a hacer? Porque todo el mundo está ya mirando a los tramos, mirando al futuro, ¿usted cómo lo plantea? Pues yo, nosotros hemos planteado una bajada del IRPF progresiva en función de cómo vayan nuestros ingresos. Tenemos que buscar un equilibrio, hay impuestos que yo creo que sobre todo, al inicio, vinculados con los emprendedores, vinculados con la gente que monta un negocio, que está empezando, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor, y tenemos que ayudar más, y tenemos que recargar menos, y luego en el conjunto de los navarros, bueno, pues conforme vayamos teniendo más ingresos, yo creo que ese tema hay que modularlo a la baja, sin ninguna duda. ¿Y los jóvenes dónde están? ¿Del 1 al 10 dónde están colocados en su programa electoral? Los jóvenes son el futuro. Todo, los jóvenes, la política es transversal para los jóvenes. Cuando hablamos de empleo, estamos hablando de jóvenes que quieren trabajar en Navarra. Cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de jóvenes. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, estamos hablando de jóvenes. La educación va a ser el futuro que va a impulsar a esta tierra. Sin un capital humano bien formado, no tenemos nada que hacer, por muchas infraestructuras que tengamos, y por muy competitivos que seamos. Los jóvenes son prioritarios. ¿Qué hacemos con la reforma fiscal? ¿La dejamos como está o hay que volver a...? Yo creo que hay que mejorarla. Yo no creo que en Navarra haya determinados impuestos que estemos peor que el resto de España. No creo que sea bueno para Navarra. Y eso creo que hay que sentarse y hay que hablarlo. ¿Cómo ha ido la campaña? ¿Cómo llega esta jornada? ¿Está cansado? Estoy bien. Estoy con ganas de que llegue el día 24 y, lógicamente, bueno, pues me lleva kilómetros en la espalda, ¿verdad? Pero estoy bien, estoy tranquilo. Yo creo que hemos hablado claro. Quizás hemos hablado, seguramente, hemos sido los más claros de todos en lo que queremos para Navarra. Eso nos da también mucha paz interior. Y, bueno, pues con ganas. ¿Son claros también en su equipo? ¿Tiene alguien que le dice las verdades, que le dice las cosas a la cara, esas que no nos gusta a nadie escuchar? ¿Lo tiene? Tengo muchos. Tengo un equipo tremendamente crítico. Por eso es mi equipo. No uno ni dos. O sea, hay gente que tiene criterio y que eso genera tensiones en momentos puntuales. Eso es la realidad. Pero, bueno, al final, bueno, la decisión la tomo yo y escucho a todo el mundo y tenemos debate y cuando yo no estoy bien se me dice, Javier, te has equivocado. Y ya está. Y a veces comparto y a veces no. Depende. Pero hay veces que tiene razón. Esa es su cámara y ahí tiene los últimos 30 segundos de esta entrevista para decir lo que quiera. Bueno, pues yo pedir a los navarros su confianza. A los navarros que quieren que Navarra siga siendo Navarra. A los navarros que quieren que Navarra siga tomando sus decisiones en Navarra. Pues que nos den ese voto. A los navarros que creen en Navarra mejor para todos porque es posible una Navarra con más oportunidades para la gente joven, para los mayores de 45 años, para nuestros mayores y para nuestros hijos. Pues porque se lo merecen. Navarra es un sitio fantástico para vivir y entre todos tenemos que ser capaces y yo estoy seguro que somos capaces de ello, de hacer que sea uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Javier Esparza, candidato de UPN, muchísimas gracias y mucha suerte el domingo. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado durante esta programación electoral que les hemos ofrecido en Navarra Televisión y les esperamos, como no puede ser de otra forma, el próximo domingo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Aquí estaremos contándoles al minuto el escrutinio, todos los datos de última hora, todas las conexiones en directo desde todos los partidos políticos. Les esperamos el domingo. Gracias y buenas noches.